El general brasileño Carlos Santos Cruz está al frente de la parte militar de la misión de las Naciones Unidas en el Congo, apellido expreso de Ban Ki-moon. La misión del Congo es la más grande del mundo. Vemos el informe preparado por Álvaro Carvallo. El general Carlos Dos Santos es quien está al frente de la misión de Monusco, es decir, la misión militar de Naciones Unidas aquí en la República Democrática del Congo. Dos Santos tiene antecedentes en Haití, donde tuvo que combatir también con una serie de grupos armados surgidos después de la desintegración del ejército de aquel país. En estas tierras, Dos Santos manda sobre todos los ejércitos que están participando, incluido el uruguayo. ¿Cómo se entiende lo que está pasando en este país? Es muy difícil de explicar para alguien qué se pasa exactamente, porque hay una distancia muy grande entre Congo y Sudamérica, y las personas no consiguen entender exactamente el momento que vive el Congo. Tienen que conocer un poco de la historia también de la región, no solamente de Congo, sino también de África Central. Y entonces es muy difícil de transmitir una imagen perfecta de la situación. Pero los valores del sufrimiento humano aquí son muy grandes. El número de personas que murieron en consecuencia de las guerras, de los masacres, de los renocidios. Entonces, lo que es posible transmitir es el sufrimiento humano. Aquí el futuro de la misión tiene que pasar por una postura muy fuerte de la comunidad internacional y también, principalmente, del gobierno congolés. La población quiere la paz, están cansados de guerra por muchos años, millones de personas perderán la vida. Y entonces, cuando se produce alguna cosa, una situación mejor, se tiene una respuesta muy buena. En Pinga, que se quedó años en las manos de criminosos, como Checa, tenía 4 o 5 mil personas cuando Uruguay empezó el trabajo para abrir la ruta de acceso a Pinga y también empezamos una operación conjunta de Uruguay con la Brigada de Intervención. Y hoy tenemos 25 mil personas viviendo allá. Y la empresa de telecomunicaciones va a poner una telefonía celular, una cosa que va a cambiar completamente la vida. Entonces, tenemos que producir la paz. Y el gobierno tiene que producir la autoridad del Estado. Uruguay no tiene, dentro de sus cometidos, la intervención activa en el conflicto. ¿Cómo ve la tarea que han desempeñado los uruguayos, el contingente uruguayo en Pinga y en el resto de sus naciones? No, es muy discutible qué es intervención activa y qué no es activa. En realidad, hay una obligación en el mandato, una obligación legal, y hay una obligación moral también, de proteger a los civiles. Los civiles son las personas que son indefensas, las personas que tienen que ser protegidas, como los hombres, las mujeres, los niños, que no tienen nada a ver con los grupos armados. Y entonces, usted tiene, dentro de usted, una situación cualquiera. No es una cuestión de analizar lo que se, si es una postura activa o no es activa. Tiene que hacer lo que tiene que ser hecho en el momento de la situación. Uruguay tiene un comandante muy bueno, tiene un liderazgo muy bueno, y ha tomado las actitudes correctas en el momento oportuno. Y eso es el resultado del trabajo. Muy bien, ahí estaba entonces la entrevista de Álvaro Carvallo, que sigue en Congo. Exactamente. Y que nos trajo también otra cara. Otra cara, la de una misionera colombiana que trabaja con uno de los sectores, el sector en realidad más vulnerable, que son madres y niños. Vemos el informe de Álvaro Carvallo. Una de las caras menos visibles del conflicto en el Congo es el de la violencia sexual hacia las mujeres. Los grupos armados utilizan las violaciones masivas como forma de sembrar terror, de ganar reputación. En definitiva, transforman a la violación en un arma de guerra. Muros como el que hay atrás mío encierran varias de estas historias. Tiene que ver con la riqueza que tenemos aquí. Porque todo se pasa en torno a la riqueza natural que tenemos aquí, el cortan, el centrado. Y luego, pues, hay una cosa como la gente culturalmente, los rebeldes, están convencidas de que, en cuanto más violas a las mujeres, más vas a encontrar el cortan u otra cosa. ¿Me entiendes? O puedes asustar a los ojos. Lo puedes asustar. Y luego, pues, es una técnica como para poder cerrar los ojos y, ¿cómo se dice esta en término en español? Es decir, los hombres del campo, por ejemplo, ¿no? Si son sus mujeres, es decir, como para poder... Dominarlas. Dominarlas, para que ellos no reaccionan. Entonces las violan. Y así es una manera de entrar en un pueblo fácilmente. Es una guerra fría. Es decir, llegamos, violamos a sus mujeres, a sus hijas delante de ustedes. Así que ustedes no pueden reaccionar nada más y se tienen que volar. Así nos dejan la tierra, nos dejan los minerales. Les asustamos y ustedes se van. ¿Por qué se van? Y les matamos. Así. Georgette es una monja franciscana de origen colombiano que está en el Congo desde 2008. En enero de este año comenzó con un hogar que recibe a las víctimas de estos ataques, dándoles contención. ¿Cómo nace esta casa justamente frente a ese desagir? Cuando tú encuentras en el campo a una chica de 13 años, a quien han matado sus padres, les han cortado por pedacitos y no tienen a nadie, y la han violado como dos o tres veces y se encuentra embarazada y sin salida, pues, la decisión era, pues, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pues, la recibimos por un tiempo, por lo menos seis meses. El tiempo que el bebé que tiene crezca un poquito, luego se le da algún trabajo, pues, se le enseña alguna cosa para que se pueda defender en la vida. Y después de seis meses, pues, se le da como un poco de dinero, una máquina para que ella pueda volar y pueda defenderse en la vida. Es como nace esta casa. Las violaciones generan lesiones en las víctimas, transmiten enfermedades venéreas y sida, pero sobre todo, generan nuevas víctimas. Todas, en general, las jóvenes dicen que, pues, yo no me siento mamá, no me siento como mamá, todavía soy una jovencita. Pues, no me llaman mamá porque es un niño no soy yo. Los mediodías de los sábados son una oportunidad única. Internas y externas del hogar se reúnen y logran, por cinco minutos, olvidarse de sus infiernos personales. Incluso, llegan a divertirse. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!